Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre la razón por la que la mitad de mis maestros de japonés se quedaron en México. Creo que uno de los aspectos culturales que más impacta al extranjero cuando va a Japón es que una sandía puede llegar a costar 200 dólares. Estos precios desorbitantes tienen su razón de ser. En el caso específico de la sandía es porque es una sandía cuadrada, la cual fue criada de forma orgánica para que tuviera esta forma. Lo que uno está pagando es el cuidado diario que se necesitó para que esta fruta tuviera esa forma. Y tengo que contarles, no solamente hay cuadradas, también hay en forma de corazón y de cabezas. Esto mismo aplica para los melones, mangos y duraznos que tienen precios de unos 50 o 100 dólares por pieza y que muchas veces son presentados en cajas de madera súper bonitas como si fueran un vino de alta calidad. Esto tiene sustento en que a diferencia de nuestros países latinos donde una fruta simplemente es un postre o una botana, para ellos es algo significativo. Son artículos de alto valor que representan cuidado y que se les regala solamente a personas que se tienen en alta estima. Claro que también existen frutas que se salen del mercado de lujo, pero aún así tienen precios que sorprenden a los latinos, como las manzanas que por pieza cuestan 1 o 2 dólares, paquetes de 3 plátanos por 4 dólares y kiwis con precios similares. Todas las frutas que he mencionado son de producción nacional, pero claro, también importan otras frutas, como el aguacate mexicano que tuvo su momento viral en TikTok el año pasado. También existen frutas nativas que difícilmente vamos a encontrar fuera de Japón. La más conocida de ellas es el kaki, que a primera vista uno creería que es un jitomate anaranjado, pero realmente es una especie de ciruela sin la enorme semilla adentro. Hay una familia de cítricos que fácilmente podemos confundir con los que tenemos aquí en Occidente. El jutsu se parece mucho al clásico limón estadounidense, pero tiene un sabor más dulce como el de la lima. En varios plastillos de pescado asado podríamos ver que se acompañan con algo que creemos es un limón, pero realmente es un sudachi, que es una fruta muy parecida a este, pero más dulce. Igualmente vale la pena hablar del kiyomi y el setoka, los cuales son cítricos que creeríamos son mandarinas, pero estas incluso se pueden comer con todo y cáscara. Hablando de cáscaras, creo que vale la pena mencionar que los japoneses odian las cáscaras. Si tú le invitas un pedazo de sandía a un japonés, vas a ver que se tiene como un centímetro de la parte blanca. Igualmente siempre le quitan la cáscara a las manzanas. Y algo que siempre me vuela la cabeza y sigo sin superar, es que le quitan la cáscara a las uvas. Y hablando de esta fruta, tengo que mencionar que toda la zona céntrica de la isla principal es una zona perfecta para la crianza de varias especies de uva, por lo que Japón tiene una industria vinícola muy sana. Como puedes ver, algo tan sencillo para nosotros como es la fruta, es todo un tema en Japón. Y creo que es algo que vale la pena pensar cuando vuelvas a hacer un meme de sáquenme de Latinoamérica. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Matane.